El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Para la próxima semana tiene previsto visitar Arauca el presidente de los frigomataderos a nivel nacional, inspeccionará los trabajos del frigorífico de Arauca. El alcalde de Arauca se reunió en la capital del país con el presidente de los frigoríficos a nivel nacional para tratar el tema del frigorífico de la capital araucana. Doctor Álvaro, quien es el representante de todos los frigomataderos de todo nuestro país, estuvimos una visita con él porque andaba muy preocupado con la situación de nuestro departamento, ya que el departamento de Arauca es un departamento fronterizo y usted sabe que tenemos unas zonas de restricciones para sacar todo nuestro ganado en pie. Hacia el interior de nuestro país y Arauca es zona de contención y de alta vigilancia. Estuvimos una reunión con él buscando unas salidas para el departamento de Arauca y para el municipio de Arauca, ya que en estos momentos el matadero de Tame fue cerrado y en los próximos días creo que se va a cerrar el de Saravena porque está en el casco urbano de la ciudad y lo van a sacar. La administración municipal viene trabajando desde hace aproximadamente un año sobre el frigorífico de Arauca. Nosotros venimos desde hace un año pues trabajando en este tema de una forma responsable para los araucanos y sobre todo para garantizarle a los araucanos un buen consumo de este producto cárnico que es esencial para la salud de los araucanos y hemos venido haciendo unos mejoramientos al frigorífico de Arauca. Aspiro en unas conversaciones que tengo previas en esta semana con el gobernador de Arauca un pacto que se hizo cuando hubo el paro de todos los ganaderos donde el municipio de Arauca se comprometió a hacer unas obras de mejoramiento en el frigo, ya el municipio de Arauca ha cumplido y el gobernador de Arauca se nos comprometió en ese paro a que le iba a colocar una red de frío, estamos a la espera porque ya los trabajos que pues por parte del municipio de Arauca ya se están terminando con una inversión que llega casi a los 5 mil millones de pesos en el frigorífico de Arauca. Según el burgomaestre el presidente de los frigoríficos a nivel nacional estará este mes en la capital araucana. Le pedí al doctor Álvaro quien es el representante de los frigoríficos que nos haga una visita para el municipio de Arauca para que nos dé unas directrices sobre los mejoramientos que vamos a hacer y está para el día 22 de octubre que quedó de venir hacia el municipio de Arauca. Al cerrar el frigorífico en el municipio de Saravena se realizará un plan de choque en el municipio de Arauca. Estamos en estos momentos haciendo un plan de contingencia junto con el INVIMA para entrar a tener una medida de choque, pero lo único que le digo a Arauca es que espero como alcalde dejarle una herramienta útil y necesaria para todos los ganaderos de Arauca y sobre todo para garantizar que la carne que van a consumir todos los araucanos sea una carne acta con unos procesos que nos lo está diciendo es el INVIMA quien es la máxima rectora en los sistemas de salubridad y de salud en todo nuestro país. Por eso estamos haciendo todos los ajustes en el frigomatadero de Arauca para dejar esta herramienta acorde a estos principios que ellos nos rigen como es la ley 1500 a los ganaderos de Arauca y a la comunidad de nuestra ciudad capital. Ahora falta que el gobernador de Arauca cumpla con la cadena de fríos que se comprometió con los ganaderos del municipio de Arauca para el frigorífico. ¡Gracias!